Hola, hola mis queridos amigos, en esta ocasión les voy a contar unos truquitos muy fáciles para que ustedes puedan conservar cierta comida que se nos suele dañar con más rapidez. En este caso yo tengo aquí estos que son jamones. ¿Qué pasa con esto? Uno los abre, no los ocupa obviamente todos al mismo día y cuando ya los vas a ver así, estén en refrigeración, se dañan, se ponen de un color feo, agarran un olor feo, entonces ¿cómo podemos conservarlos? Es muy fácil, lo único que ustedes deben de hacer es agarrarlos después de que ya los han abierto obviamente y los van a guardar en sus congeladores, nada más. Y ustedes van a decir ¿y luego cómo hago para ocuparlos? Nada, solamente los sacan y ocupan, la porción que ustedes van a ocupar y los vuelven a poner a congelar, ya van a ver ustedes cómo les sirve y cómo ese producto se conserva de esa única forma. Otro de los alimentos que podemos también conservar es la yuca. Cuando uno compra una yuca, pues a los pocos días, esta se echa a perder, se comienza a dañar por lo que ya está seca, entonces se empieza a dañar por dentro o se pone como muy dura. Entonces, ¿qué podemos hacer para conservarla? La vamos a agarrar, la vamos a pelar y la vamos a colocar de esta forma, en cuadritos, en el congelador igual y de esta manera se va a conservar. Cuando ustedes la vayan a ocupar, nada más la sacan y van a ver cómo les sirve y les funciona este truco. Hay otro tipo de verduras que también se nos comienzan a dañar muy rápido, como lo son el tomate, las naranjillas y otros alimentos más. ¿Qué podemos hacer con ellos? En el caso de estos productos, el tomate lo podemos licuar y lo podemos dejar listo, la pulpa, para luego ocuparla. Los productos que son como para tipo jugo, como fresa, mora, naranjillas, tomates de árbol y todo este tipo de productos, igualmente los vamos a licuar, vamos a extraer la pulpa y los podemos poner en botecitos o en puntitas de plástico separados. Entonces, de esta forma vamos a evitar de que se nos dañe, vamos a evitar perder el producto y lo vamos a conservar para cuando lo necesitemos. Continuando con las carnes, ahora, ¿qué vamos a hacer? Si compramos una libra de carne, por ejemplo, la alineamos y todo, la dejamos en la parte de abajo del refrigerador, ¿qué va a pasar? Que alrededor de dos a tres días se va a dañar, va a agarrar un mal olor y se va a empezar a dañar, a descomponer. Lo que debemos hacer en estos casos es simplemente dejar alineada la parte que vamos a ocupar y el resto la vamos a colocar en el congelador. Tranquilamente, cuando la vamos a ocupar, la bajamos, la descongelamos y la ocupamos. Lo mismo vamos a hacer con el pollo y con otro tipo de carnes, como son las carnes de cerdo y van a ver cómo nos sirve de esta forma y no vamos a desperdiciar alimentos. Un consejo que les quiero dar es que tratemos de comprar enlatados. Tratemos de comprar enlatados porque no sabemos cómo vaya a avanzar la situación. Espero que no se complique más de lo que ya está, pero yo les recomiendo que compren enlatados, sobre todo enlatados, frijoles, todo ese tipo de cosas. Espero que les sirva, espero que pongan en práctica estos pequeños trucos o consejos y ya nos vemos más adelante en otros videos. Envío veces.